¿Qué es la cisterna empotrada? ¿Qué es la cisterna empotrada? Este tipo de descargas pequeñas para el ahorro de agua tienen que ir acorde con la cerámica o el inodoro que vayamos a elegir, ¿vale? No todos los inodoros tienen la forma y el diseño preparado para una descarga tan pequeña. Entonces, tienen que ir de la mano, ¿vale? O sea, tenerlo en cuenta. Respecto al tipo de certificado que me consulta, ¿no? Que es el Cradle to Cradle. Eso tengo entendido que es un poco un certificado de economía circular, ¿no? Un poco de cómo viene. Como tal, ahora mismo no sabría decirte. Nosotros eso no tenemos, pero sí tenemos como la de dónde viene la procedencia de cada producto, etcétera, ¿vale? Como marca la norma. Pero ese tipo de certificado Cradle to Cradle, igual estoy equivocado. De todos modos, si quieres más información, te lo puedo confirmar más adelante, Andrea. Y si quieres mandarme un correo electrónico, estamos en contacto y te contesto a esa duda, ¿vale? En principio, ahí tengo entendido que ese tipo de certificado, que es de economía circular, de dónde viene un poco, cómo se reutiliza el material, etcétera. Igual estoy equivocado, ¿eh? Disculpa, lo hablamos más adelante. Te contesto más adelante, ¿vale? Bueno, tenemos otras dos preguntas para ti relacionadas con el tema de BIM. Lo de las familias y ese plugin, comenta Carlos, si son compatibles para el cálculo de instalaciones en Revit Map. Vale, sí, vale, sí. Al final todo es un conjunto, ¿vale? Este tipo, de hecho, nuestro plugin está un poco evolucionando. No solo nos quedamos en facilitar esas familias. No lo he comentado porque es algo un poco que está en proceso, pero ya incluso dan asistencias incluso de sistemas de instalación para el cálculo directo para, por ejemplo, el suministro o algún tipo de evacuación. Hay que tener en cuenta que hay productos que trabajamos, que muchos son en polietileno, pero sí que está incluso ligado para este tipo de instalaciones y preparar este conjunto, ¿no? Para hacer esas preinstalaciones ya con el que está todo ligado. No habría problema. Vale, muy bien. Bueno, pues ahora tenemos una pregunta para Ana, que la formula Rodrigo y que nos dice, ¿qué ahorros puede suponer la instalación de un sistema VMC con recuperador de calor en climatización, tanto en el sector residencial como en el terciario de oficinas? ¿Y qué plazo de retorno tiene esa inversión? Bueno, a ver, tendría que separar la pregunta en dos, porque no es lo mismo los porcentajes de recuperación en terciario, ¿vale?, que los recupera, vamos, los porcentajes de recuperación en vivienda convencional, ¿vale? Una vivienda convencional, sea industrializada o tradicional, estaríamos hablando de un porcentaje de ahorro con respecto a la climatización de un 20% aproximadamente. Esto todo está monitorizado, ¿vale? Son pruebas que tenemos en viviendas en las que tenemos instalados sistemas de doble flujo y que lo tenemos comprobado, ¿no?, que, como os digo, están monitorizadas. Sin embargo, en sistemas industrializados, tener en cuenta que los porcentajes de recuperación no suelen subir del 70% a 80%, no estamos hablando de porcentajes de recuperación del 95% como hablamos en vivienda. ¿Esto qué quiere decir? Que automáticamente subiría ese consumo de energía primaria, en lo que a terciario se refiere. De todas maneras, igual que ha dicho mi compañero Alberto, pues lo que, si tenéis alguna duda en concreto de algún proyecto, pues eso, un proyecto concreto, hacérnoslo llegar a través de Bioeconómico o de la dirección de correo que habéis visto al final de mi presentación, y lo podemos ver un poquito sobre el plano, ¿vale? Muy bien, Ana, pues muchas gracias. No tenemos más preguntas. Yo sí que os quisiera formular una antes de que, bueno, estamos ya justo en el tiempo también, pero sí que os quería formular, tú lo has comentado misma, Ana, de la participación de vuestra empresa, por ejemplo, en Offset Construction Hub. ¿Cómo estáis viendo este proceso ahora mismo que se está dando a nivel asociativo y, sobre todo, cómo está la situación o cómo está dándose? Vosotros está claro que todos estáis predispuestos hacia la industrialización, pero ¿cómo veis el sector en general y por parte de todos los actores de cara a la industrialización? Tú misma, Ana, ya que estás ahora mismo. A ver, yo veo el panorama animado, hablando de manera coloquial, o sea, veo ganas, ¿no?, por parte del sector. Lo que pasa es que las ganas hay que acompañarlas de intención y de hechos, ¿no? Entonces, todos los que hemos participado, bueno, pues como veréis, hablamos siempre de fábrica, ¿no?, tiramos de fábrica. Pero sin desanimar a nadie, ¿eh?, no quiero ser yo aquí la pesimista de impulsar el tema de la industrialización. Bueno, ya sabemos quiénes son los principales actores en este tema, ¿no?, que son, pues hablando mal y pronto, los que ponen la pasta, ¿no? Nosotros ya venimos de fábrica. Entonces, para nosotros es fácil hablar de esto y yo creo que mis compañeros se sumarían a mi opinión. Ahora lo que hace falta es que promotores, instituciones públicas, a ver si alguien nos oye, pues nos pongamos con todos esos fondos europeos que están ahí bien guardados y que hablan de sostenibilidad y de impulsar todo el tema de la rehabilitación, bueno, pues también haya una parte dedicada a todo lo que vivienda industrial prefabricada, modular, o como queramos decir, se refiere. Más que nada, por, bueno, pues, por hacer especial hincapié en lo que hemos dicho antes de la desprofesionalización del sector, pues es que no nos va a quedar otra. Si nos quedamos sin mano de obra, nos suben los precios de los materiales, nos quedamos sin suelo, pues más vale que vayamos ideando otra manera de poder seguir en el sector, ¿no? Pero, bueno, respondiendo a tu pregunta de manera concreta, veo el sector animado. Ahora, pues, falta que nos animemos todos los actores, nos animemos un poquito más, pero, bueno, es la salida, es la manera, yo creo. Yo también lo veo así. No sé si los demás tenéis algún comentario también sobre este particular. Yo opino como, bueno, yo simplemente así como para dar, pues, un poco de lo, es lo mismo que dice Ana. O sea, en ese sentido sí que hemos visto, pues, igual que comentabas, que comentabas el evento de Reville, al final fue un eventazo. Todo el mundo estaba animado a nivel de pequeñas constructoras, grandes, medianas, constructoras que se dedicaban al tema de la industrialización en hormigón, incluso en madera. De repente han visto como una, o sea, han visto la luz de decir, Jopé, que es que esto es una cosa que ya llevamos haciendo desde hace tiempo, parece que no se nos ha oído y de repente ahora es como que todo el mundo se está sumando. Entonces, bueno, es verdad que para nosotros es, o sea, es una facilidad porque es verdad que nosotros viniendo del mundo de la fábrica, todos los procesos de fábrica son procesos que están optimizados, son industrializados. Entonces, es una cosa que juega a favor de algo que venimos haciendo desde el principio. Y, bueno, es lo que dice Ana, al final yo creo que lo que falta es un poco de impulso, impulso al final por parte de la gente que es la que tiene decisión, es decir, tiene dinero, promotoras, administraciones, algún tipo de facilidades que pueda dar. Y, bueno, yo creo que al final el usuario final, que al final es el que también es el que hace una inversión grande, es una cosa que va a agradecer mucho porque cuántas veces, bueno, yo creo que ya es una cosa que está normalizada, ¿no? Ay, pues sí, es que mi promoción tenía que empezar el año pasado, pero fíjate, todavía no ha empezado. O se ha retrasado seis meses. O sea, el hecho de la industrialización es algo que nos beneficia absolutamente a todos. Absolutamente a todos. Y como fabricantes tenemos productos para entrar en este concepto de industrialización. Está clarísimo. Alberto, Nerea, ¿algún comentario? Nada, lo han dejado clarísimo. Yo estoy de acuerdo con lo que decís. Soy optimista para un poco el futuro. Pero sí que veo que, como siempre, vamos un poco siempre dos pasos, un paso, dos pasos por atrás. La primera, un poco comienzo de todo esto también, ser nosotros, como España, un poco como mano de obra, ¿no? Fabricando estas construcciones modulares para otros países de proyectos de fuera. Es un poco por cómo estamos empezando. De ahí que se vaya implantando con tema de normativas, de ayudas, etcétera. Imagino que yo soy optimista y creo que llegaremos a ese punto, ¿no? Pero sí que poco a poco están saliendo ya cada vez más empresas españolas que trabajan construcción industrializada. No solo, a lo mejor no tanto como nos gustaría para aquí, pero sí trabajando en proyectos internacionales donde ya exportamos esos módulos y trabajamos así. Y es el comienzo, ¿no? Es una de las formas de ir empezando. Bueno, pues esperemos que ese optimismo que tenemos todos, bueno, pues que se materialice en realidad. Yo creo que la construcción industrializada es un camino sin retorno. Está para quedarse y va a ir a más. Efectivamente, esperemos que los que manejan el dinero, pues bueno, pues se convenzan también de ello. Y en eso estaremos. Bueno, para finalizar, Sebastián, yo creo que tú que eres el organizador, si quieres decir algo ya de despedida, pues adelante. Sí, nada, bueno, agradeceros a todos, bueno, a ti, Santos, por la moderación de la jornada, a Alberto, a Ana, Nerea, Diana, pues las ponencias que han sido interesantísimas. Y nada, disculpar, pero bueno, han habido unos pequeños lapsos en algunas ponencias. Nada, esto lo solucionamos después recortando los vídeos. Oye, pues nada, muchísimas gracias a todos y nada, a seguir en la próxima. En la próxima organizamos una presencialmente en el CUAM el 2 de diciembre. A ver si os animáis o demás. ¿De acuerdo? Estupendo. Gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Buenas tardes. Adiós. 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 Adiós.